¿Qué pasa si te da un ejercicio de esta manera? Y ves el ejercicio y dices, ¡ala miércoles! ¡Qué cochinada es esto! Mira, esto se copia y decimos raíz cuarta de 2 ¿Y qué dice una de las propiedades de teoría de los exponentes? Cuando tenemos exponente, el exponente, el exponente se multiplica Vamos a multiplicar este por este Y decimos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 Es raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado El índice con el exponente se va y ¿qué te queda? 2 Es decir que la multiplicación de esto con esto te va a dar 2 Y la multiplicación de este con este ¿cuánto te va a dar? 2 también Entonces decimos 2 por 2, 4 Y todo esto elevado a la cuarta El índice de la raíz con el exponente se simplifica y ¿qué te queda? 2 Y lo tienes resuelto así de fácil